El director de Protección Civil de Guadalupe reportó saldo blanco durante la Feria de la Virgen que concluyó este miércoles. Detalló que las situaciones que presentaron fueron menores, como personas con diabetes que requirieron apoyo al sufrir descompensaciones de glucosa o caídas que fueron atendidas en el lugar. Aseguró que la buena organización que se tuvo evitó incidentes mayores. Estuvimos saldo blanco, tuvimos siete atenciones menores únicamente, dos de ellas por hipoglucemia, la cual no se alimentaron, no tomaron su medicamento, el cual al estar en los eventos sufrieron una descompensación. Fueron atendidos por personal paramédico de Protección Civil de Guadalupe, asimismo tuvimos el reporte de dos personas caídas en el lugar que fueron atendidas en el mismo y vuelvo a mencionarlo, fueron lesiones leves. Con imágenes de Aurelio Carrillo, reportó para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.